Con respecto a este Brandon Watts como CEO de Burax, la persona que encargó hacer este video de análisis pidió específicamente, entre otras cosas, que se profundizara sobre la identidad de esta persona que presentan como el fundador y CEO de Burax, y así lo hice. Hay varios detalles sobre este Brandon Watts, que si usted los mira cada uno de ellos por separado, quizás usted pudiera llegar a pensar y decir que son irrelevantes, que son sin importancia y hasta que es una tontería mencionarlos como algo que llame la atención. Sin embargo, lo vamos a mencionar y saque usted mismo sus propias conclusiones. En foros donde se discuten si algunas propuestas de inversión son legítimas o no, en el caso de Burax se comenta y se dice que 1. El inglés que habla esta persona es con un acento que definitivamente no es de Australia, es de Europa del Este siendo muy probablemente de Rusia o cualquiera de los países vecinos. Dos videos del canal oficial de YouTube de Burax han sido borrados. En el video oficial con el título fundador y CEO de Burax Corporation, Brandon Watts, acerca de Burax, al principio de ese video se le ve a esta persona manejando un carro que tiene el volante del lado izquierdo. ¿Qué tiene esto de importante o relevante? A la pregunta en Google de ¿En Australia de qué lado tienen el volante los autos? Google responde y dice. Actualmente cerca del 34% del mundo, considerando la población de los países, conducen con el volante a la derecha, mientras que un 66% lo hace con el volante a la izquierda. Países como Australia, Reino Unido, la India, Kenia, Japón, entre otros, aún se conduce con el volante a la derecha. En este punto llama la atención que después de que salió a relucir este comentario en los foros que antes les mencioné, este video con el título de fundador y CEO de Burax Corporation, Brandon Watts, acerca de Burax y del cual se habían hecho varias versiones por doblajes de audios a varios idiomas diferentes del inglés, todos estos videos fueron removidos del canal oficial de YouTube, de Burax. Cuando usted finalice de ver este mi video de análisis, haga la prueba. Vaya al canal, oficial de Burax y verá que este video en particular ya no existe más allí, pero usted puede conseguirlo y verlo en otras redes sociales como en Facebook o aquí mismo en YouTube, pero en otros canales que no es el canal oficial de Burax. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!